Cuando llegué me hicieron asaltar. Cuando llegaste de allá, del sur, viniste a Santiago y te viste involucrado en un asalto. ¿Y qué pasó? ¿Mataste a una persona? Y estuviste ocho años en colina. ¿Y ahora es la primera vez que sales de la cárcel después de cumplir todo? Sí. O sea que no tienes contacto aquí en Santiago ni familia ni nada. Tengo una tía, pero no sé cómo llegar. ¿Y quieres quedarte aquí con nosotros? Bien, pues ahora vas a pasar a ser en un interno de remar por el periodo que necesites estar aquí. Nosotros pedimos que la persona que viene a estar aquí esté un tiempo bueno, ¿ya? Necesario para poder reinsertarse en la sociedad. No. 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 Gracias por ver el video.